Vamos a hacer un programa, en concreto con el automata del simulador, un CJ1M que ya está preparado, con la CPU 11, en el cual utilizamos la instrucción MOVE y la instrucción INCREMENTAR. Y vamos a ver los problemas que podemos tener con ellas y saber verdaderamente cómo utilizarlas. Bien, vamos a por ejemplo utilizar la instrucción MOVE, vamos con un contacto de una entrada física 0.0, vamos por ejemplo a mover, vamos a poner un valor constante, un 9, vamos a ir al detalle, así vemos los operandos. El primero operando, en este automata tenemos la posibilidad de ponerlo o bien codificarlo directamente en el hexadecimal con la modilla o con este otro símbolo codificarlo en decimal. Bien, en cualquiera de los casos, si pongo directamente almohadilla 9 o decimal 9, me lo va a admitir correctamente. Y vamos a guardar ese valor constante 9 y lo vamos a guardar directamente en la zona de memoria de datos, data memory, DMS. Aquí hay que poner, en este caso, D y cualquiera de las miles de posiciones de memoria que tenemos disponible, le voy a poner la 3000. Vamos a inicializar, esto consiste en inicializar la variable de 3000, que puede almacenar, por ejemplo, una temperatura o un valor, o un valor de una variable analógica con el valor de un web. En esta segunda línea voy a ejecutar la instrucción con el operando, vamos a utilizar otro contacto, en este caso físico 0.1 y en este caso voy a utilizar la operación de incrementar. La instrucción incrementar para este automata es más más y voy a incrementar en binario. ¿Qué valor voy a incrementar? Pues de 3000. Directamente Me dice que la comunicación no funciona, es porque tengo mal parametrizada la comunicación. Vamos a cambiar dado que estoy trabajando con el simulador. La comunicación era a través del protocolo controller link y recordar que era la red 0, nodo 10. Bien, ahora debería funcionar. El simulador lo tenía ya arrancado por defecto y tenía también arrancado también la switchbox. Voy a transferir el programa. Primero en la switchbox voy a parar la entrada física 0.0 y ahora voy a transferir mi programa. Transfiro el programa desde el ordenador al PLC a su simulador. Me está avisando que lo va a dejar en modo stop, programación. Lo está transfiriendo. Lo ha compilado correctamente y ahora me retorna a modo monitorización. Bien, vamos a ver, en vez de utilizar la switchbox, voy aquí, utilizando este icono, voy a activar una ventana de vigilancia. La ventana de vigilancia me permite aquí, por ejemplo, monitorizar cualquier variable. Voy a monitorizar la variable de 3000. En concreto, cuando le dé al interruptor 0.0, esto sí que lo voy a hacer con la switchbox, que lo tenía preparado. En concreto, vemos que el valor que tenemos directamente en D3000 es un 9 decimal. Curiosamente, no hay que olvidar que nuestro microprocesador lo interpreta como 16 bits, siendo los cuatro últimos 1001, que es el equivalente a 9. Bien, vamos a tratar de incrementar. Para ello, voy a desactivar este botón del canal 0 bit 0 y voy a activar el bit 1 de ese mismo canal. La sorpresa es que vemos que los valores van creciendo. ¿Por qué van creciendo? Porque no hay que olvidar que todas las instrucciones de nuestro programa se ejecutan en cada ciclo de scan. Es decir, estamos ejecutando cientos, miles de ciclos de scan mientras yo tenga este bit activo. Ahora lo desactivo y ya el valor quedará constante. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pues en cada ciclo de scan de los cientos o miles de ciclos de scan que ha ido ejecutando el simulador, ha ido incrementando el valor de 9 a 10, así hasta llegar a 100, 200, 1000, 2000, 3000, etc. Ese es el problema que tienen estas instrucciones. Hay que tener en cuenta que cada vez que se ejecutan, si se pueden ejecutar con esta condición, se ejecutarán en cada ciclo de scan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por lo tanto, si hacemos ahora lo mismo con el bit canal 0, bit 0, lo que estamos viendo es que se está escribiendo en la variable de 3000 el valor 9. Pero se va sobreescribiendo decenas de veces, cientos de veces, mientras yo tenga esta condición de activación, con las ventajas y desventajas que conlleva el sobreescribir una variable muchísimas veces en cada ciclo de scan. No obstante, si yo quiero incrementar una única vez, pues lo único que voy a hacer ahora aquí es, voy a parar la comunicación, voy a pasar a modo programa y ahora voy a ejecutar esta instrucción en vez de, voy a desactivar la comunicación, voy a ejecutar que con el bit 0.1 voy a ejecutar una instrucción pero solo una vez. ¿Cómo? Con la instrucción differentiate up. Para ello, esta instrucción la quito de esta línea de programa y la paso a la siguiente. ¿Y qué hago? Con el bit físico canal 0, bit 1, voy a ejecutar la instrucción div. Div up. La instrucción differentiate up lo que hace es detectar un flanco ascendente de la condición que lleva ella y ejecutar cuando se detecta un flanco ascendente un único pulso en ese ciclo de scan. Repito, un único pulso en ese ciclo de scan. ¿Dónde va a guardar ese pulso? En el operando único que tiene. No obstante, en la ayuda me indica todo. El único operando es un bit donde se va a guardar la condición donde se encuentra ese flanco ascendente. ¿Cuál voy a utilizar? Pues puedo utilizar en concreto el bit del canal 0, el bit 0. Y ahora, lo que voy a hacer es, directamente, utilizando este bit, que se ha ejecutado solo un ciclo de scan en el cual ha detectado el flanco ascendente del bit 0.1, pues repito, utilizando ese flanco del contacto 40.00, incluso voy a poner, como comentario, flanco ascendente de 0.01. Y ahora vuelvo a transferir el programa, restableciendo la comunicación. Transfiero el programa. Y vamos a ver lo que ocurre. Lo que estoy haciendo ahora es, únicamente, ejecutar un incremento, en este caso en binario, en ese ciclo de scan, en el cual se cumple la condición de flanco ascendente de la variable física 0.1. Bien, en primer lugar, vamos a comprobar que inicializamos la variable de 3000.19 con el bit 0.0. Aquí tenemos su valor. Y ahora lo que voy a generar es un incremento. Pero el incremento le voy a obligar a que se ejecute solo una vez cuando se detecte el flanco ascendente del bit 0.1. Pues voy al bit 0.1, lo activo y lo desactivo. Y vemos que no se ejecuta. ¿Por qué no se ejecuta? En primer lugar, porque tenía el automata en modo stop. Vamos a ejecutarlo en modo monitor o en modo run. Y vamos a comenzar de nuevo. Inicializo la variable de 3000.9, que ya estaba. Y ahora voy a ejecutar solo una vez la instrucción de incrementar ante flanco ascendente de la variable física 0.1. Vemos que ahí se ha ejecutado una única vez. Mientras yo he mantenido el bit 0.1 activo, solo se ha ejecutado, se ha detectado solo el flanco ascendente en ese ciclo de scan, en el cual se ha activado un pulsito en la variable 40.00 y ese pulsito es el que ha provocado en la línea 2 el incremento en ese único ciclo de scan. En los siguientes ciclo de scan no se ha generado ningún flanco ascendente, sino que se ha mantenido la variable a1 y con lo cual no se ha ejecutado nuevos pulsitos en diffu. Recordad que además del diffu, que detecta un flanco ascendente, en inglés differentiate up, también está la instrucción dipte, differentiate down, que detecta un flanco ascendente. Vamos a ver que si ejecuto de nuevo un flanco ascendente en 0.1, pasará de 10 a 11. Y de 11 a 12, solo ante el flanco ascendente. Si quiero inicializar la variable de 3000 a 9, ejecuto aquí el contacto 0.0. Bien, hemos visto que el valor pasaba de 9, vamos a volverlo a ejecutar, en la ventana de vigilancia pasaba de 9 en decimal a 10. Está incrementando en binario, lo voy a ejecutar de nuevo, a 10. Vamos a ver que pasa si el incremento lo hago ahora en bcd, para lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar solo la última línea, trabajando en modo monitor, en esta última línea de programa voy a utilizar más, más b, trabajando con la misma variable. Válido los cambios, trabajando en modo monitor, recomendable este modo cuando solo se quiere cambiar una pequeña parte del programa en una línea. Y ahora voy a ejecutar de nuevo. Voy primero a inicializar en D3000 un 9. Y vemos que tenemos un 9. Este 9 lo estamos viendo aquí en decimal. Si queremos ver este dato en vez de decimal en bcd, aquí podemos monitorizar los datos en hexadecimal, es decir, en cuatro dígitos hexadecimales. Es decir, tres ceros y un 9. Vamos a dejarlo en decimal. ¿Por qué? Porque ahora cuando le diga incrementar una única unidad a través del flanco ascendente de 0.1, lo voy a hacer ahora, vamos a observar que el valor, en vez de pasar a 10, va a pasar a 16. ¿Y eso por qué? Porque el operando que está interpretando la instrucción más, lo interpreta en bcd. Si vemos este valor en bcd, si vemos este valor en bcd, bcd solo admite números en sus cuatro dígitos hexadecimales. Por lo tanto, si pongo aquí sus cuatro dígitos hexadecimales, ha pasado a un valor 10, pero codificado en bcd. Conclusión, cuando trabajemos con operandos en bcd, los valores que vamos a poder obtener de estas variables war en bcd varían desde 0 a 4,9 hasta 9,999. Mientras que si estamos trabajando en decimal, o en binario, puro y duro, con 16 bits, aquí podemos llegar a valores desde 0 hasta 65.535. Bien, conclusión del vídeo, dos cosas, cómo utilizar instrucciones para mover datos, esos datos trabajados en variables de tipo word, o si queremos en variables de tipo word doble. Cómo incrementar, cuidado a la hora de incrementar, podemos incrementar con flanco una única vez ejecutado en ese ciclo de scan. Y también tenemos que ser conscientes de que si ejecutamos la instrucción mover, move, esta escritura la estamos haciendo no solo una vez en ese ciclo de scan, sino todas las veces en las cuales se cumple esa condición. Si esto es un interruptor o esta es una condición que mantiene su valor por nivel a 1, esta sobrescritura se va a realizar en todos los ciclos de scan en los cuales se cumple esa condición. Bien, eso es todo por el momento. Gracias.